Él, un colombiano, ella, una española, unidos por el amor, que se vinieron de vacaciones a Colombia, pero fueron sorprendidos aquí por la cuarentena del COVID-19. Bueno, nuestra periodista Camila Camargo tiene Elvia Cruz y Celdrama, que tuvieron que vivir para volver a su casa en Madrid, España. Una historia que usted no se puede perder. No creíamos que el virus tuviera tanta magnitud y que llegara a Madrid o a España en general. Gente comprando masivamente mascarillas, guantes, de tal manera que dejó de haber existencias y eso provocó también que mucha gente que realmente lo necesitaba se quedase sin ellas. Hay coches de policía por todos los lados y te piden justificación para poder circular. ¿Lo ves? ¿Veis que está la policía ahí? Diego y Marina habían llegado de España a Colombia un mes atrás para pasar sus vacaciones y en medio de una pandemia, el pasado 18 de marzo tuvieron que retornar a Madrid, ciudad donde residen y donde hay más de 40.000 infectados y 5.300 muertos por el virus COVID-19. Yo no tengo miedo. Si eso de pasar el aeropuerto, que no nos pongan ningún problema, de venir aquí, que nos dejen llegar bien a casa. Por otra parte, al otro lado del continente, Conchi, la mamá de Marina, nos cuenta un poco sobre la situación que vive Madrid a causa del coronavirus. Para un lado y con caras para otro. Esto es como una explosión. Todo surge prácticamente a la vez. Entonces no hay medios para poder atajar y poder atender a tanta gente. Hay problemas de respiradores, hay problemas de mascarillas, hay problemas de equipos de protección para sanitarios, para policías, para personas que atienden a gente mayor. Ese es el problema. Que como se junta todo, pues no se puede atender a tanta demanda. Claro. Yo no tengo miedo de contagiarme. Yo lo he dicho muchas veces, tengo más miedo a la situación económica que vamos a vivir que al virus. Ya estamos caminos al aeropuerto. Son las 2 menos 10 y tenemos el avión en 4 horas. Esta historia la hicimos días previos a que se evacuara todo el personal del aeropuerto y se cancelaran los vuelos, ya que se encontraba en estas condiciones. Acabo de acompañar a Diego y a Marina, pero pues nos dimos cuenta que no hay ningún control o alguna medida para prevenir este virus. No han abierto las filas y estamos todos en espera. Aquí se han juntado un par de vuelos debido a que unos han sido cancelados. Gente en cantidad a menos de 2 metros de distancia, bajos controles, pasajeros en el suelo por sus vuelos atrasados. Todo esto días antes de que el aeropuerto quedara desolado. Finalmente, después de una larga espera, ese día Diego y Marina tuvieron luz verde para viajar de regreso a su país. Espero que igual tengan un buen viaje y nos van contando cómo va la situación allá cuando lleguen. ¿Listo? Sí, os seguiremos informando. Pues ya estamos esperando. Creo que va a ir con un poco de retraso. Todavía queda toda esta gente por coger el bus que nos lleva al avión. Así que bueno, y de momento tampoco nos han hecho ninguna prueba de fiebre o cualquier síntoma. El avión salía a las 6 y cuarto y son las 7 y 10. Así que esperemos que el resto de gente que queda allí, que son como unas 100 personas, suba lo más rápido posible para irnos. Luego de casi 10 horas de vuelo, Marina y Diego llegaron a Madrid y se estrellaron de frente contra la realidad. Pues después de coger las maletas, así es como está. Esto que debería estar lleno. Este es el panorama. Qué tristeza. Un panorama nada alentador y preocupante en estos momentos de cuarentena. No nos han hecho ningún control, ni uno, ni de fiebre, ni de si tenemos algún síntoma. No se la pregunta nada. No. Me preocupa un poco. Así está ahora mismo la Gran Vía, que es una de las calles principales de Madrid. Una de las ciudades más visitadas en todo el mundo, hoy se encuentra con sus calles vacías, la mayoría de establecimientos cerrados. Más tiendas cerradas, a excepción de un herbolario. También está abierto, es esto. Farmacias y tabacos. Abastecimiento constante y filas interminables, conservando distancia entre cada persona para hacer alguna compra. Para entrar, el guardia tiene que darte permiso para pasarlo, si no, no puedes pasar. Comienza un nuevo mes. La cuarentena sigue y las cifras cada día aumentan. La diferencia entre la última semana de marzo y la primera semana de abril es notable. Infectados empezamos con 102 mil, después de una semana 140 mil. Fallecidos, 9 mil, después de una semana 13 mil, 700, casi 14 mil. Hospitalizados, de 51 mil pasamos a 63 mil. Y curados, de 22 mil a 43 mil. Estos datos llevan a las siguientes medidas, por parte del gobierno y de ciertas organizaciones que están ayudando mucho. Hay campañas de sensibilización, de cómo actuar frente al coronavirus, evitar el contagio. Seguimiento ya telefónica para afectados por el coronavirus. El gobierno está dando ayudas para desempleados, gente que le han despedido por causa del coronavirus. Seguimos en casa, solo se puede salir a hacer la compra. La policía sigue afuera patrullando y vigilando. Ya nos ha comunicado el gobierno que este mes de abril vamos a seguir en cuarentena lo que queda. Esto es nuestra manera de ayudar como sociedad, quedándonos en casa para no propagar el virus. Con incertidumbre de qué pasará después de esto, la verdad, todos estamos muy a la expectativa de qué pasará, pero bueno. Por favor, quedaros en casa, hacer caso a las autoridades. No esperéis a estar como en Europa, que aquí la cosa está bastante grave. Un valioso consejo para todo el mundo en medio de una situación tan difícil. Sin embargo, en Madrid todas las noches cumplen una cita para alentar a las personas que siguen trabajando día a día, arriesgando su vida para salvar la de los demás. Qué aventura la que tuvo que vivir esta pareja. Seguramente nunca lo van a olvidar. Y bueno, nosotros nunca vamos a olvidar esta crisis que estamos pasando. Bueno, si les gustó este reportaje, suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque el testigo directo de las historias son diferentes.